Cuando hablamos del día de milagro, el día de la madre, estamos hablando de esto. Es que hay un milagro, medio milagro, que tiene que ver que Gaby va a ser mellú. Que está bien, va a ser mellú. Pero hasta de Gaby cosa espera, ¿verdad? Porque Gaby, bueno, acepta desafío, ¿verdad? Pero... ...tía la cocina, que su mamá le hacía todo, que su mujer le hace todo. Va a ser mellú. Así que, bueno, chicos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten si están preparados para este momento tan importante? ¿Qué les llevó a aceptar este desafío? Mira, Dalis, que para mí que mi mamá que está en mi casa, en la sala se habrá desmayado. No he de creer lo que yo voy a hacer ahora, pero estuve practicando. Este es milagro del día de la madre. Únicamente mi hermana y mi mamá me estuvieron enseñando a hacer el mellú. Así que si no sale rico, es culpa de usted. Si no sale rico, usted después nos vamos a ver porque nosotros vamos a probar. Hay que decir que los chicos ya se lavaron las manos. Igualmente nos vamos a poner alcohol, atendiendo, por supuesto, a todos los cuidados sanitarios. Y ven, Rú, tanto esquivaste hace un año. ¿Cuánto hace que hacemos si he estado juntos? Casi un año y medio. ¿Qué pasó en tu vida que te llegó, te conmovió para hacer mellú? Día de las Madres, un día muy especial. Además, estamos en pandemia. Hay que transmitir el mensaje que hoy tenemos que aprovechar todos la posibilidad de que si tenemos los alimentos y si son de productos indega, mucho mejor. Y hoy queremos enseñar a saber qué no se puede hacer en la cocina. A diferencia de Gaby, que le enseñó su mamá y su hermana, a mí nadie me enseñó nada. Me pasaron hoy un link, pero no entendí porque decía mellú, ababó, no sé qué. En fin. Y vos decías milagros. Esta semana yo ya canté, ya bailé, ya desfilé, hice ejercicio. Me falta cocinar. El día de mañana cuando Magra me dice que tengo que hacer algo, que me avise nomás si traigo un lindo bolsa. Es verdad, Benru, que bueno, ya es todo a todo terreno. Algo importante que va a garantizar, más allá de la poca experiencia que tengan mis compañeros en hacer mellú, es que ambos van a cocinar con productos primicia. Ellos van a utilizar todos los ingredientes de primicia para hacerse un mellú. Hay que decir que no van a hacer un mellú cualquiera, van a hacer un mellú cada uno. ¿Qué tipo de mellú vas a hacer vos, Gaby? Yo voy a hacer un mellú mestizo, así que, y que tiene este almidón de mandioca y tiene un poquito de harina de maíz. ¿Entendés? En Paraguari se hace así. Sí, muy rico, así hacía mi hermana. Yo nunca pillé que era así hasta que ella me contó, me reveló su secreto, yo nunca me había dado cuenta. Pero le agradezco a mi hermana que con mucho cariño me estuvo enseñando cómo hacer la receta. Así que vamos a arrancar. Arranquemos. Arrancamos acá, mira, acá tengo el almidoncito. Sí. Dos tazas, me dijo mi señora hermana que hay que colocar el almidón. Ahí, vamos a colocar rapidín, rapidín. Dale. Ahí va, va. Espera un poquito más, un poquito más, así le invitamos a todo lo del control y todo. Cuando hablamos de mellú, normalmente uno suele hablar en mellú de la mamá, pero vos hablas del mellú de tu hermana. Sí, mi hermana pues es así muy madre también en mi casa. Entonces cuando mamá no tiene ganas o de por ahí le quiere mimar o ella también le gusta mucho cocinar, entonces la hermana la mueve ahí en casa. Espera ahí que me chorreo un poquito. Ahí va mi segunda taza del almidón. Epa, perdón, acá es la desprolijida. Bueno, vos mientras organizaste acá, yo vengo del lado de Benrú, porque en paralelo, Benrú, vos qué mellú vas a hacer? Y yo voy a hacer un mellú paraguayo. Vea la... Vea cómo salga. Yo estoy siguiendo las instrucciones de Gaby nomás. No, no le estás copiando. Claro que sí, pero la diferencia con Gaby hace que yo voy a usar jamón y queso. O sea, yo voy a hacer un mellú con jamón y con queso. Ese es mellú facho, un mellú puré dice acá. Mellú puré. Bueno, ya cortaste, veo que vas a usar queso paraguayo. Queso paraguayo sí o sí siempre y estoy utilizando también la misma taza, dos tazas según la receta de la hermana de Gaby. Él en realidad me parece que Benrú le escucha a Gaby, espera que Gaby primero haga algo famoso y después empieza a hacer él. ¿Es un copiatín? Me está copiando, si esto fuera la escuela sería un copiatín lo de Benrú. Si me pasa la taza le pongo la harina de maíz que me falta un poquito acá, ahí. Dale, y si te robó ya todas herramientas. Sí, sí, sí. Le hiciste un hoyo ahí. Hice un volcancito, acá voy a echarle yo un agujero para no jodernos acá con el tema de... Ahí te ayudo. Ahí me ayudas. Ahí voy a poner media taza nomás de la harina de maíz. Que no tenga mucho ahí, ahí, ahí. Estamos nosotros acá en el patio, hay que decir, del canal haciendo así con toda la onda del mundo. Ahí le tiro en el medio. Ah, en el medio. Ahí. Ok. Esta mantequita tiene 500 gramos, 150 gramos más o menos. Tenemos que ponerle para que sea bien rico. Entonces yo medio voy a calcular acá y le voy a tirar una buena cantidad de mantequita. Le voy a poner un poquito más para que sea bien rico y que salga mucho. Y bueno, también ustedes pueden enviar en sus casas un mensajito. ¿Qué le parece? ¿Cómo vienen haciendo los chicos su velluz? ¿Están haciendo bien? ¿Hay algún ingrediente que le pueden agregar? También pueden sugerir ahí en el mensaje del WhatsApp del programa. 150 gramos entonces vamos a colocar. Justamente. Hay que mezclar. Ven, Robofe, ¿por qué quiero hacer nomás de almidón? No le vaya a copiar. Solo almidón. O sea, es que ya le puse. Bueno, y manteca entonces. O sea, yucata. 150 gramos de la manteca. O sea, yucata. Ahí está calculado. Este tiene más o menos 75 gramos. Ponele un poquito más. Sí, no, por eso. Este tiene 75, la mitad. Sí. Acá usa el cuchillo. Ahí está. Sí. 75 gramos más. 75 más 75, 150. Ahí está. Ok, ok. Este va a ser una ofrenda a todas las madres en este día muy especial. A mí me, yo quiero ver cómo Gaby mezcla. Más chul. Más chul, chicos. Ven, Gaby, cómo mezcla. Es una ofrenda, no una ofensa. Ah, una ofrenda a la mamá vas a hacer. Mira, ahí. Eso nomás, eso nomás. Ahí, mira, así para que se mezcle la manteca, ¿entendés? Porque se tiene que mezclar bien la manteca y tiene que humedecer un poquitito tu mezcla. Entonces se tiene que ir quedando así medio harinocito y no tenés que dejar que se queden los grumos muy grandes. Hay que mezclar bien ahí todo con la manito, ¿viste? Mira a Benrú así. A ver, a ver cómo viene Benrú. Así mismo, sin salpicar, obviamente. Benrú. Vamos a ponerle dos huevos. Dale. Son huevos amanecidos de hoy. Dale, acá tenés para ponerle las cositas. ¿O este para qué era? Este es para poner... Ah, huevo, un huevo completo. Dale, rompe los huevos que vos sabés hacerlo muy bien. Eso es mi especialidad, es romper los huevos. A ver. Ahí está. Hay que decir que vos en tu casa se invadí en la tanto lambayú. Ahí está. Ay, qué exagerados. Pero para nosotros, con ya un milagro, Benrú, es ese hijito de mamá que cuando llega a su casa, pobre Nadel Lili, su mujer, tiene que ponerle el shortcito de fútbol, la remera de fútbol y su hojota, sus zapatillas. Y ahora procedemos a la mezcla total. Ahora a la mezcla. Ahí está. Como si fuera que estamos masajeando el cuerpo de nuestra señora. La espalda, ¿verdad? Benrú, de todo tu rol, ¿verdad? Meteorólogo, periodista, deportista, también flexiones de brazos, de todo esto, bailarín, cantante, horrible. Ahora haciéndome yo, ¿cuál es el rol que más te gusta? Lo importante es la actitud con lo que se haga cualquier desafío, encarar los roles, plantearse el objetivo y llegar obviamente a la meta final. Lo que yo estoy preguntando, ¿vos qué estás haciendo tortilla o mellú? Esto va a ser una especie de tortilla mellú o melet. Vamos de este lado acá, Gaby, ya estás decidida. Yo tengo toda asistencia acá. Vení acá. Mira, mostrándole un poco. Me va el pelo en la cara. La sal, la sal. Ahí le estás poniendo la sal. No cuentes todos mis, acá que tengo varios asistentes secretos. Ya le estaban metiendo mano a ella, sí, dale, contame. La leche, media taza de lechita, yo uso leche sin lactosa porque soy intolerante y en casa todos somos, entonces le ponen un poquito de sal ya a la leche. Sí. Así me dijo mi mamá que haga que iba a salir más rico. Sí. Y le tiras acá, le haces otra vez un pocito a tu mezcla y le vas tirando despacito y de a poco vas mezclando otra vez porque se tiene que quedar húmedo. Sí. Pero no se tiene que quedar mojado y ahí se van a empezar a formar grumos más grandes que tenés que ir deshaciendo otra vez y haces así, siempre el mismo movimiento para que tu masita se quede bien arenosa y no se quede mojada ni se quede dura tampoco. Bueno, esta no se tiene que quedar así. Bueno, esta tiene que quedar así. No así, vení, señor. No así. Aparte, él ahí con los deditos trata de deshacer, no tiene que quedar esa bola gigante. Justamente ese es el desafío, tratar de que no haya bolitas o si no va a ser esto una especie de albóndigo. De tortilla pasamos a pireca, ahora está pasando una especie de pireca, ¿no? Deshacer las bolitas grandes. Para que no sea bori bori, no hay que confundir eso. Bueno, estamos utilizando productos e ingredientes primicia acá a la camarógrafo, le vamos a pedir un ratito que muestre nuestro bracero. Vamos a hacer el mellú a lo antes, ¿verdad? El mellú así, artesanal, mellú ahí rústico y le vamos a usar este bracero. Y aquí vamos a hacer lo que sí tenemos que romper después nuestro carbón, me parece o no. ¿Usted qué dicen? No hace falta, dice acá el camarógrafo y por supuesto están acá ayudando todos. Vamos a hacer en este, vamos a hacer dos mellú. Un mellú bien hecho, la que está haciendo Gaby Sosa, yo puse todos mis, aposté en ella. Y el mellú que está haciendo Ben Rue, que bueno, vamos a ver qué sale y quién se anima a probar ese mellú. Ahora tenemos que colocar un poquito de sal. Eso era antes Ben Rue. Lo importante es no abusar con la sal porque hay mucha gente hipertensa. A ver, ponle un poco la sal. Ponle un poco la sal. Y es sal y estética, ¿eh? Vamos a calcular la sal con una taza. A ver, a ver, ponle la sal. La taza, un poquito. Ahí está. La taza. Este cuadrado de Gaby le está robando. Ya tiene con sal, ¿eh? Sí, mi marido. Quiero sal, ¿verdad? Tiene un poco de sal. Ya tiene sal. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, 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 mucho de Ben Rue. Y ahora seguimos haciendo el masajeo correspondiente. Masajeo. Bueno, Ben Rue está haciendo, cocinando por primera vez en su vida. Ya vos arrancaste con un huevo frito. Él está arrancando con un bellú. Y, por supuesto, también Gaby Sosa. Mientras tanto, haciendo las cosas acá. Ella está más avanzada. Sí, mira, estamos acá con nuestra mezclita. Está quedando linda. Vamos a ir deshaciendo más los grumitos. Le vamos a poner nuestro queso. Una buena cantidad para que se estira. Sí, cuando está todo recién hecho. Pero está quedando bien, parece. Vamos a ver qué sale todo esto. Nosotros nos vamos a una pausa. No te muevas porque ya venimos y tenemos muchísimo más aquí en Enciestados. Seguimos aquí, por supuesto, y viendo en qué va a resultar. Dice, ¿en qué momento todavía te falta el queso? Y allá está poniendo el queso. Acabamos de colocar el queso paraguay. No tenía que cortar primero. Y estaba cortadito. Ahora estamos deshaciendo justamente. Esto le va a dar un sabor espectacular a nuestro mellugo. Oh, bueno, muy bien. A ver, a ver. La verdad, si él dice, bueno, el nuestro ya está más o menos. Los pedazos de quesos ponemos bien grandes para que se estire. A mí me sorprende lo eficaz, que son lo rápido. Parece que fuera una masa así que voy a ir preparado. Pero, sin embargo, lo hiciste todo acá en vivo. Todo en vivo y en directo acá para la gente, para que vean que no es tan difícil. Que se animen. Que se animen a hacer en casa, a preparar a su mami. Mira que yo ni cinco no me daba a mí misma, pero estuve probando en casa y me salió rico. No sé si quieren y vamos y probamos ya en el bracero. Arranquemos con Gaby cocinando mientras Vendo todavía sigue preparando su... Voy a llevar mi cuchara. Adelante, adelante. Por favor. Todo tuyo, ¿eh? ¿Cómo te vemos? Venimos por buen camino. Estamos a punto ya. Sí, sí, sí. Aplasta un poco más tu queso. Pasa que el queso tiene que sentirse cuando uno estira el mellugo, una especie de chicle tiene que ser. Ahora la prueba de fuego con Gaby Sosa que va a ser... Pero no es muy chiquita la sartén esa. Es el tamaño justo del mellugo para que no haya errores y sale así bien redondito perfectito. Esta es una sartén... No, que no me queme. Una sartén te flompa que no se pegue, entonces ya no hace falta ponerle nada. Así me han enseñado a mi hogar. Espérame, levanto un poquito. Y hay que poner ahí, prepararle a nuestro... A nuestro un vellucito. Muero por leer algunos de los mensajes de la gente que está enviando en este momento diciendo a ver qué les parece, cómo están preparando su un vellu. Y sobre todo, ¿verdad? El milagro del día de hoy que Ben Rus animó también a cocinar. Sí, que la gente nos cuente la receta porque viste que cada uno tiene su modus. Ahí pones en la pailita y le tenés que apretar bien. Si te parece que hay así como que huequitos que se quedan medio vacíos, ahí le va rellenando más o menos. La apretás bien con tu cucharita y tenés que esperar a que se empiece a mover abajo. Si es teflón no se pega. No hace falta ponerle fritolín o aceite, nada. Nada. Si es otro tipo de sartén, sí le podés poner un poquitito de aceite o un poquitito de manteca. Pero si tu mezcla es bien mantecosa, como que ya no hace tanta falta que le pongas nada de mejor. Si haces en un tefloncito, así te sale bien. La aplastás ahí bien, bien, bien. Y si haces un poco finito, se cocina más rápido inclusive, ¿entendés? Entonces ahí esperás un poquitito a que se derrita. Le vas ahí, mirá. Viene bien, viene bien. A vos te gusta más finito. A mí me gusta, por ejemplo, también cómo le gusta a cada uno es diferente. A mí me gusta más finito y bien cocinado, como bien así crocante. A mí también me gusta así. Así vamos a preparar. A ver si te animás. A comer mi belluda, dale encima. Y se me dio fit mi sal. Era todo. Sí. Era leche, ¿cómo era? Saltosa. Y ahí le vas revisando abajito. ¿Y cómo vas a dar vuelta eso? Y eso voy a dar vuelta así. A ver, que se prepara el camarógrafo. Como una, pero espera, espera. A ver, a ver. Se tiene que... Falta, falta. Falta cocinar un poquitito. Estamos un poquitito blanco todavía. Anda a chumbear. Voy a chumbear a Benro un ratito. Acá le voy a volver loca a nuestro camarógrafo. A ver, vamos a mostrar acá. Bueno, aquí tenemos el preparadito de Benro. Este ya está a punto. ¿Ya está listo? Ya está listo. Directo para ir a la Paila no más allá. Esperando turno después de Gaby. Pero hicieron mucho en Betju. Veo que va a haber para invitar a la tropa acá de ABC. Y este, por ejemplo, va a durar hasta el día lunes. Bueno, preguntemos a nuestro camarógrafo. ¿Te vas a animar o vas a probar? El de Gaby. ¿Y el de Benro? ¿Le aprobaste? Si hay que probar, vas a probar. ¿Y vos te animás a probar? Sí, el de Gaby también. Acá se anota todo el del de Gaby, ¿verdad? El de Benro. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahí arrancá, arrancá. Ya está. Ya se mueve el fondo como para que intente darle vuelta. Entonces, vamos. Uno. Dos. ¡Esa! ¡Vamos! Lo hice yo. No era una mano de un chef y quedé todo montado. Que quede la constancia, por favor. Mira qué lindo. Sí, sí, lo hizo. No, son dobles de mano que normalmente yo conozco chefs que utilizaron. No vamos a dar nombres, pero Gaby lo hizo ella. Sí. Ahí, y ahí se ve. Mira el quesito que se ve ahí. Tiene toda la pinta, Gaby. Se ve chuchi. Y entonces, ahí le das vuelta, dejas que se dore un poquitito otra vez. Y va directo al plato. Y viene Benro a ver qué tal. Muy bien. A ver qué tal, ya eres un mellú. Sí, cuando estés listo, ponemos ahí tu mellú y ya cambiamos. O sea, que vení acá, Gaby, vení, vení, vení. Ponemos acá el mellú. Esto es cuando hacemos San Juan, viste, que te sirven. En el papel. En el papel. Acá ponemos. Pone doble, así no te quema. Dale, dale, dale. Acá vamos a poner. Ahí está. Vamos a poner ahí. Ahí. Marche. Marche, mi mellú. Y quiero que partamos acá, si me permitís, en vivo. Voy a dejar ahí mi cucharita un rato. Para ver. Guau. Uy, Gaby. La pinta que tiene esto. Así que vamos a probar en breve, después de lo de Benro, a ver si está rico o no está rico. Acá me van a contar. Bueno, ahora Benro pasa, pasa Benro a cocinar. Ya lo hizo Gaby Sosa. Ahora viene Benro. La primera, esta parte es un muy esencial. Benro, no hacía falta poner manteca, pero vos decidiste ponerle manteca, ¿no? Para que sea un poco más mantecoso, más apetecible al paladar del paraguayo. Bueno, acá ya hay un estilo diferente, ¿no? Quieres darle bien ese sabor de manteca. Claro. Bueno, y para que sea crocante. A ver, el preparado de Benro, por favor. Ese es el preparado de Benro. Ahí está. Voy a meterlo. Ahí. Ahí está. Cambiamos la cuchara. Hacke la aglomeración, hacke la aglomeración. Te cuida que es. Hacke la distancia. Miramos ahí. Ahí, muy bien. Benro está fritando, o sea, está haciendo su bello. Sí. La paila es diminuta para prácticamente una porción para niños. Pero lo importante es que se va a masticar esto y se va a deglutir y va a ser hasta casi nutritivo. Para que el comensal que disfrute de este manjar. Esto no es una competencia, por supuesto, pero me interesa saber, ustedes que están viendo el programa, qué prefieren, qué mellú, con qué mellú se van a quedar. Entonces, por favor, en el WhatsApp si nos pueden escribir. Magda, después tenemos que leerle a la gente. Escuchaste, una promesa. Ahí está. ¿Y qué vas a hacer ahora? Eso que no era antes. Le vamos a colocar una fetita de queso. Ahí, mirá. Ahí está. ¿Qué, un sándwich de mellú? Es un mellú de jamón y queso. Ah, ¿y cómo se hace eso? Yo nunca vi. Y bueno, esta es la primera vez. Estás aprendiendo. Esta es cocina internacional, gastronomía de primer nivel, que se disfruta en los mejores restaurantes del mundo. Ah, mira, este es como un mellú gourmet, pero claro. Pero ese que se escucha, fifilor, fifilor. Sí, esto tiene su costo porque el jamón está hoy cotizando en alza a nivel mundial. La pandemia hizo que el jamón no llegue a cualquier parte del mundo. Aparte, hay que aprovechar que no se pudo exportar todos los jamones y se quedaron para los paraguayitos. Igual no más nos cobran caro, ¿verdad? Es increíble eso. Bueno, estamos preparando acá en mellú, un mellú, ¿cómo es que se llama? Curé, dijeron, de yucuré, dijeron, ¿qué se llama esto? Sí, claro, porque el chancho es el que tiene el jamón. Estamos tirando un poquito de masa y ahí esto se está dorando, por así decirlo. Y no tenés que medio que aplastar, ¿o no? Y esto después vamos a estar girando, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto lo más loco es que Ben Roo a través de YouTube lo vio, no sé cuántos minutos duró el material, no pudo verlo todo, además. ¿Vos lo viste en YouTube antes de ver la carta? El video de YouTube duraba 8 minutos, pues yo lo vi 20 segundos y después me cansé y ya. Dijiste, yo puedo hacerlo, dijiste, ¿verdad? Yo dije, que sale a lo que sea. Bueno, ahí está. Acá le tiene un par de fanáticas. Bueno, vamos a ver, ¿qué comerían ustedes en su casa? Ya los muchachos votaron acá, dijeron que se quedaban con el mellú de Gaby, pero capaz ustedes en su casa se animan al mellú curé de Ben Roo. No te olvides, Dale, que esto tiene queso paraguay, jamón y queso raro. Decime, ¿cómo te sentí que los muchachos hayan rechazado tu mellú, estos muchachos que todos los días comparten contigo, los días laborales? Yo te voy a decir una cosa, a buen hambre cualquier manjar entra, cualquier caldito de alimento, ¿verdad? ¿No te sentís traicionado? No, pero a qué prueben todavía, todavía no probaron. Pero dijeron que prefieren que van a probar lo de Gaby, no el tuyo. Pero una vez que el manjar es saboreado en el paladar, esto no va a tener discusión. Muy bien. Se verá que dejaron que ahí está. Perdón, ahí Control, me quedé sin cucarachas, había sido hace dos horas, no me di cuenta, me estuvieron hablando, diciendo esto un poco seguramente. Mira, acá el queso está tomando color y forma, ¿eh? Ahí está, muy bien, Bury, ahí Control, le mandamos un beso grande. Había sido, había sido yo, estaba la gente de Control, nosotros, yo pensé que ya estábamos nosotros, nomás ya me olvidé luego que esto era televisión. Bueno, ¿y no vas a dar vuelta? Claro, todavía falta un poquito más porque parece que... No, 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 sople, Gaby. Está su fuego, está bajo. Se está perdiendo consistencia el fuego. Levanta un ratito tu sartén. Ahí sople, sopla ahí un ratito para abrirlo. Ahí. ¡Esa! Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, súper bien, súper bien. Bueno, ahora yo llevo... Estamos cuidando nuestra paila de tantas cenizas. Eso es importante, si no va a ser un bellú con cenizas. No, 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 tampoco es ceniza, es un bellú de ceniza. Claro, ahí está. Muy bien, y ya no estaría para dar la vuelta. Está a punto, ¿eh? Falta un poquito más. Falta un poquito más. Tiene que ser bien cocido o cocinado esto, para que... Porque es grueso. O sea, este siempre es grueso, ¿verdad? El bellú con jamón y queso. Claro. Por eso, este tiene una consistencia mucho más intensa. Este, este respecto, si vamos a vender cada bellú, este sería más caro, ¿verdad? Claro. Oye, este va a estar al doble de precio. Pero, también el doble de ricura, por así decirlo, ¿verdad? Me están soplando acá, que un bellú así sale 18 mil guaranés. Bueno, yo hago por ser Dalis, conductora de ese estado, mi compañera, hace bastante tiempo, te voy a hacer por 15.500. Acá, me está diciendo en el control que no hace falta que hable despacio nuestra productora, porque igual se le escucha todo al aire, Heilan, nuestro director de cámara. Bueno, ahí ya está a punto, podemos dar la vuelta. Dale, dale, dale. A ver. La prueba de fuego. ¡Epa! ¡Epa! Sí, sí, lo logrará. ¿Lo logrará o no? ¡Lo logrará! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ben Rue! ¡Ganador! ¡Ganador! Eh, mira, y tiene pinta, che. Mira, no le dábamos ni cinco. Mira, mira, Gaby, yo no quiero ser Judas, no te quiero traicionar, pero me parece que lo de Ben Rue es una buena alternativa. Ustedes pueden votar en el WhatsApp, 0971444200. ¿Escuchaste la opinión de los muchachos ahora? ¿Ahora qué dijiste? No, he cambiado de opinión, parece. Así que son los muchachos, Beleta. Nos vamos a una pausa, quédate ahí, ya venimos, ya volvemos. ¡Una brimil! ¡Rubén, Rubén, 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 Rubén hizo un bello curé y le salió a pesar de todo, contra todo pronóstico, contra su propio pronóstico. Ahí está, mira. ¡Esa! ¿Qué te parece, 13? Ahora, yo soy la degustadora y voy a probar, permiso muchachos, jaque la distanciamiento social, jaque la fiscalía, jaque, jaque, la imputación. Dale, a ver. Voy a probar primero el de Gaby. Ahí nomás, acá, este pedacito, este pedacito. A ver. Te alejo de ustedes, perdón, perdón, perdón. Este, este en vellú es de Gaby, me alejo yo, por supuesto. ¡Gaby! ¡Pasado, pasado! ¡Geteré y vacó! ¡Mmm! Si se siente el sabor de la manteca, tiene queso. ¡Uso rico está Gaby! Ahora, permiso aléjense del mellú, aléjense del mellú, que voy a acercarme. Jaque la distanciamiento social. Menru, aléjese, aléjese. Jaque la distanciamiento social. Ese que haga la fiscalía. Bueno, ahora voy a agarrar este. Este, ¡ah! Mira que nadie, vos ahí en tu casa, ahora no te haga la buena persona. Lo viste preparar a Menru y Jitemba. ¡Ela oyapó, ape, Benru! ¡Pea con ajá en vellú! ¡Pea con tortillas, Benru! ¡Desastre con Benru! ¡Benru, yeúma! Jaque no acertá ni la pronóstico. ¡No oyapó, cuáyla en vellú! Jaque, apenas con oyapó las flexiones de brazos. Te escucho a vos, señora, en tu casa. Así que, te puedo escuchar hasta acá. Ahora voy a probar, así que vamos a ver qué decís vos ahí, que le criticaste todo mal por su cuerpo a mi compañero. A ver. ¡Vamos a probar este costadito! Por la duda, viste que un costado, pero el otro costado te dice otra cosa. A ver. ¿Quien es que tiene que ir para la boda? ¡Riquísimo! Lo voy a devolver más, este es demasiado rico, demasiado genoma, ya salió. ¿Viste? ¿Cuánto me cobra por este pedacito, Benru? Por ese pedacito te hago 3.500. No, 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 coman todo porque... Gaby, contame cómo te sentiste haciendo esto, tomate un platito al micrófono porque es demasiado rico de acá. Acá, agarro, agarro. Nunca pensé que me iba a salir un vellu, Dalí, jamás probé a hacer yo nada en la cocina. Y ahora, ya sé hacer algo, le conté emocionada yo a mi novio. Gordi, ya sé hacer una comida, le dije. Bellu, por lo menos te voy a poder invitar el resto de la alimentación diaria y anual, me das vos, pero por lo menos Bellu ya le voy a poder invitar a mi novio. Este era Imaco, demasiado rico. Y hay que decir, si bien para mí todos los mellu pensé que eran todos iguales, no, es así. Hay una gran diferencia entre un mellu y el otro mellu. Los dos son muy ricos. ¿Tengo que elegir un mellu? ¿Ustedes qué creen que voy a...? A ver, ¿qué pasa? ¿Una llamada? Estoy recibiendo un pedido de 5.000 mellu del exterior. ¿Está en camino? ¿Ya está? ¿Por cuánto? 8 dólares cada mellu. Ustedes no se rían, pero vos sabés que hay mucha gente que está haciendo esto y que le está ganando buenaguita vendiendo así alimento. Ustedes en su casa en un ratito les voy a leer. ¿Con cuál mellu me quedo yo? Me quedaré con el mellu de Benro, con el mellu de Gaby. Mejor, vení vos, vení. Voco a tener tapabocas. ¿Qué bárbaro? Ah, se afina en el... Estos con... ¡Qué bárbaro! Estos con trabajan en la televisión. Y les dicen, vení. Y no quieres vos venir frente a la cámara porque no te fuiste a trabajar a otro lado. Bueno, vamos. Bueno, vas a elegir uno y vos vas a elegir cuál te gusta más. ¿Y este? Cuarentito. Acá está agarrar un pedacito. Te tiran o más ahí. Ahí ya. Agarrar este, 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 este. Este agarró. Esta agarró. Quilombo ya hizo. Ahí está. Vas a probar. Espera. Proban o más allá en el fondo. A ver. Espera que voy a cortarle este. Y él va a elegir porque dice que yo comparto con mis compañeros. Le listo a uno y al otro no. Y si por si está sin 10. ¿Está bien? ¿Probaste? Muy bien. Ahora proba este. Ahí, ahí. Él mellu se come con las manos, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿A quién le va a elegir? Vamos a ver quién es él. A ver, a ver, a ver. Pensá bien. No te sienta comprometido. No te sienta amenazado. No le amenacen. Ustedes, ojo a ustedes. Ojo a ustedes. Ojito, ojito. No amenacen al compañero. Perdón, Gaby, pero ven Rue. Me ha ganado. ¡No! Hijo, va a atá, colombista, ñan. Ven Rue, ese que hace todo mal y no sabe por qué. Me copió todo mi procedimiento como me copió. Ese es el compañero que te copia en el examen y era atá y saca cinco y vos sacate cuatro. ¡No te aguanto, no te aguanto! Muy bien, Ven Rue, haciendo el ganador, el ganador. Hizo todo mal. No sabemos en qué momento se enderezó, pero su vellú salió exquisito. Estoy enviando también otro caramento de vellú. Hay pedido ahí, entonces los amigos de misiones en camino. Vellú calentito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien aquí. Ustedes pudieron ver cómo hicieron. Yo sorprendida, ¿verdad? Jamás, jamás pensamos que este hombre iba a ser el ganador del mellú. Todo parecía que Gaby era la que fue hecha para ser mellú. ¡No vamos a una pausa! ¡Deputado Pepe, a mí eres muy joa para la chetapa boca! ¡Ahora lo entiendo Hugo Javier! ¡No se puede ni hablar con esto! ¡Chau, checuera y la coronavirus! ¡Deputado Pepe, ya ayúdame! ¡En si estado por ADC TV!